Lo que están a punto de presenciar es un video que nunca pude publicar debido a que Disney me lo bloqueó a nivel intergaláctico y más encima después se me perdió. Pero si están oyendo estas palabras significa que pude encontrarlo y modificarlo para que ustedes puedan disfrutarlo como debe ser. Así que sin más dilación prepárense para ver el episodio perdido de este canal hablando de Star Wars Clone Wars. ¡Buenas noches! Soy su querido Robotman Bot Sidris B.O. Allá por la lejana galaxia del 2003 cuando Star Wars estaba en coma, como ahora, un valeroso creador, Kendi Tarkovsky, Putin, se metió en su laboratorio y creó una animación capaz de resucitar a una franquicia entera bien muerta. Clone Wars fue una miniserie de 25 mini episodios de 3 minutos aproximadamente, aunque con el tiempo esa duración iría aumentando hasta 10 minutos en sus capítulos finales. Estos episodios no tenían un horario fijo de transmisión, sino que se transmitían como cortitos entre otros monos, como lo eran los Teen Titans o chicas superpoderosas en su versión no Millennial. Su historia transcurría entre la segunda parte de Star Wars Ataque de los Clones y la tercera La Venganza de los Sith, contando la guerra de los clones que nunca ocurrió en el Ataque de los Clones. Aunque esta miniserie también puede ser considerada como una película por sí misma, ya que luego de su finalización se transmitió en Cartoon Network en forma de film, convirtiendo cada mini capítulo en una escena de la película. Con una duración de aproximadamente un poco más de 2 horas, perfecta para un largometraje. De hecho, esta animación sin lugar a dudas es por lejos la mejor película de Star Wars. Para mí, para mí, ya bueno, bueno. ¿Mejor que las trilogías posteriores al original? Bueno, tampoco es que mucha competencia haya. Si aún no me creen, pues quédense para averiguarlo. Sean todos bienvenidos a primer versus último capítulo de Guerras Clónicas 2003. Para los herejes que no sepan qué es Star Wars o los ancestrales que ya no recuerdan la precuela, déjenme ponerlos en contexto. En este periodo histórico existen dos bandos. La república, quienes quieren que todos los planetas estén unidos bajo un mismo manto. De amor y mando. Conformado por los Jedi, el Senado, que ama la democracia. Y todos los planetas que se pongan de su lado. Por otro lado, están los separatistas, conformados por la Federación de Comercio. Los banqueros, los Sith. Y todos los planetas que estén de acuerdo con ellos. O eso entendí yo por lo menos, que algún fan de la fuerza aclare esto en comentarios. Pero, ¿a quién le importa el argumento? Todos están por los yum yum y piu piu. Si no todos querrían al episodio 1, pero ¿saben qué? Gracias al meme de que mucha palabrería y pocos piu piu de la amenaza fantasma. Es que tenemos a esta obra maestra de la animación. Donde el diálogo está al mínimo y todo se demuestra por acciones. Ya sea, obviamente, en las escenas de combate o al contar su historia. Sutilmente. Las guerras clónicas transcurren en este tablero de ajedrez intergaláctico. Donde ambos bandos intentan conquistar, es decir, convencer planetas para que se unan a su bando. Bajo este contexto de intensas batallas, el Senado empieza a mover sus fichas. Cual Milhouse. Palpatine ordena a Anakin y Obi-Wan destruir la fábrica de droides de los separatistas. Obviamente, Obi-Wan se opone por millonésima vez. Diciendo que Anakin aún no está listo para una misión de rango triple A. Aún le faltan puntos de experiencia. Pero Palpatine responde. Que respeta su opinión como Jedi, escuchándolo. Pero reafirma su autoridad como Senador. Haciendo lo que se le dé la P5T1 gana de todos modos. Por la duda de su maestro. Anakin siente una penita en la fuerza. Pero Obi-Wan le responde que él no tiene dudas. De sus habilidades como Jedi. Sino de su madurez. Y le pide por favor que no sea tan sobreactuado. ¡Suscríbete mi poder! ¡Puede! Como esta serie se enfoca en la acción y no en la aburridocracia. A los segundos de terminar su conversación. Empiezan los combates entre los droides y los soldados de la república. Como buenos Stormtroopers no le atinan a nada. Nunca serán papás. Por lo que desatan su plan maestro. Disparar al aire a la nada en masa. Por si alguno le atina. ¡A por fin! Dejamos la acción un momento para más drama político. El planeta Aqua del sistema Lylat. Está en una división interna entre sus dos razas principales. Los Zoras y los del meme. It's a trap. Cada uno apoyando a cada facción obviamente. Así que llegan los metiches de los Jedi a repartir democracia. Democracia atacando a los Zora, la facción en contra de la república. Los memes son los buenos. Por suerte Aquaman Jedi estaba para ayudar. Gracias a su Genkidama de burbujas. Logra destruir el arma principal de los Zora y ganar la batalla. Ahora tenemos la aparición del primer jefe de nivel. Un sicario vistiendo una armadura de caballero. Desmando fácilmente a los débiles soldados. Sin hijos que tenían la desdicha de cruzarse por su camino. Nada podría detenerlo a excepción de Obi-Wan. Aunque lamentablemente ninguna de sus técnicas logra hacer el efecto. Ya que Tetsuo, el sicario, tenía desbloqueadas todas las armas del juego. Aunque Obi-Wan logra filetearlo. Lamentablemente no sería lo último que vería de Tetsuo. Obi-Wan logra llegar a la fábrica de droides. Donde pilla a uno de los banqueros. No me hagan nada. Soy un banquerito indefenso. Justo en ese momento regresa Tetsuo. Y aunque lo acribillan. El desata su verdadero poder. Pegándose un Akira. Aplanando a Obi-Wan con sus tentáculos. Aún tengo traumas con esa escenita. Cuando todo parecía perdido. El Kaneda Ayúdame. Es hecho pedacitos desde adentro. Producto de la fuerza. Utilizada por Obi-Wan. Un poquito sádico. Como para ser transmitido por el Cartoon Network. Parece que causé un desastre. ¿No lo creen? Sí señor. Con su victoria. La fábrica de droides había sido conquistada. Dismando las fuerzas de los separatistas. Llega Nick Fury. Enfrentando el solito a un ejército de droides. Porque seamos sinceros. Los Stormtroopers. Son más inútiles que el botón de suscribir de YouTube. De hecho no es chiste. Ya que literalmente queda solito. Después que una nave gigante. Aplanara a todos los Stormtroopers. Pero por alguna razón. No a Nick. Pero como el buen Fury. Es un kamikaze. Va de hocico al peligro. Aquí comprobamos como está derroto. Cuando con el puro sable de luz. Es capaz de botar a la nave entera. Y desde ahí salta como. ¿Ves kilómetro? O sea ya. Los Jedi son poderosos. Pero ni el asmático hermano. Aunque luego se revela que para obtener esos poderes. Tuvo que sacrificar su emoción más importante. La empatía. Como vemos cuando se toma hasta las últimas gotas de agua. Del único niño sobreviviente de la villa. Lo que tiene de poder. Lo tiene de maldad. Ahora llegamos a una de mis escenas favoritas de Star Wars. El temble Jedi. En donde con muy pocas palabras. Logran explicar el origen de los sables de luz. Es increíble como una película animada. No solo tiene mejor coreografía que un live action. En escenas de acción. Sino que también está mejor escrita. Para mí. Para mí. Lamentablemente. Maestra y Padawana. Son emboscadas por droides. Y aunque logran repelerlos. Son víctimas de un cobarde ataque. Los droides implantaron bombas. Las cuales al detonar. Casi se ocultan a nuestras heroínas. Aún así. Esas piedras no fueron rival. Para el uso realista. De la fuerza. Realista para una película. Donde el personaje más poderoso. No sabe hablar. Habla bien idiota. Habla bien Ote. Hablando del. Hablamientos. Una perturbación en la fuerza siente. Que le indica que el templo Jedi. Está en problemas. Le ordena a la princes. Quien no tiene poderes. Y solo dos chatarras de amigos. Que se quede en la nave. Por su propia seguridad. Por obvias razones. Pero adivinen que hace. Decide ir a buscar a Yoda. El Jedi más poderoso del universo. Por si está en problemas. Y necesita su ayuda. Durante una tormenta. Con cero visibilidad. Sin ningún tipo de armadura. Y con el grillo ruidoso de Men in Black. Me pregunto si se meterá en problemas. Oh. Quien lo diría. Pero Yoda vuelve sin problemas. Por lo que su ida a buscarlo. Fue completamente inútil. Como mi existencia. Sin embargo. Nuestros héroes descubren. Quien estaba atrás. Este cobarde ataque. El Conde Dooku. Mientras que el mismísimo Dooku. Se compra unos boletos. Para disfrutar. El torneo de sobrevivencia. De los 12 universos. Entre sus participantes. Se encontraba. La luchadora más poderosa. De todo el torneo. A Sahe Ventress. Ella quiere convertirse. En una Sith. Y para esto. Planea fanfarronearle. Sus habilidades. Con el sable. A Dooku. Destruyendo a todos. Los 12 universos. Aún así. Dooku no se impresiona. Diciéndole que aún le falta mucho. Por lo que se enfrenta. Pero antes que siquiera. Pueda volar. Pegar. Y esquivar. Hace volar a la Kyist. Con un rayo láser. Diciéndole que si desea. Ser una Sith. De adeveritas. Debe aniquilar. A Anakin. Cerca del espacio. De Namekusei. Se libraba una feroz batalla. Donde Anakin. Comandaba el batallón. De repente aparece una nave. Desconocida. Quien empieza a retarlo. A un duelo mano a mano. No era nada más ni nada menos. Que la Kyist. Obviamente le ordena a Anakin. Detenerse. Porque seguramente es una trampa. Anakin le dice. Que respeta su autoridad. Como maestro. Pero reafirma su autoridad. Como protagonista. Colgando de todos modos. Persiguiendo a la Sith. Al planeta de Donkey Kong. Ella solita destruye. A todos los Stormtroopers. Y todas sus naves. Uuuu. Debo confesar. Que de todos los Sith. Por lejos. A Zah. Es mi favorita. Tanto por su diseño. Poder. Personalidad. Y de lo que poco. Que habla. Todas sus frases son memorables. Ven. Es más. Sin exagerar. Para mí. Esta es la mejor pelea de todo Star Wars. Luego. Claro. Del clásico de clásicos. Just Dance. Intergaláctico. Del episodio número 3. Tiene de todito. Combates directos. Bien coreografiados. Usando el entorno. Inteligentemente. Cambiando de escenario. Constantemente. El uso de la fuerza. Cambios de clima. Desgaste progresivo. Pero escuche ese ruido de agua. Evaporándose. Producto del calor de las espadas. Una delicia. Y por qué. A Zah. Es perfecta. Pobre de quien me contradigue en comentarios. Miren. Recibe un pilar. En todo el hocico. Y se mantiene como una enemiga. Poderosa. E implacable. Quien no dudará. En hacer el mayor daño posible. A Anakin. Aún así. El arenoso gana. Por el poder del guión. Todos sabíamos. Que ella debía ganar. Además. Nadie quiere a Anakin. Sin embargo. Podemos ver nuevamente. Que tan bien escrita está. Clone Wars. Cuando Anakin. Pierde su sable. Y decide usar. Uno de los sables. De la Zid. Dando a entender. Que se aburrió. De pelear como un Jedi. Y usará toda la furia Zid. Para detener a Zah. Tal como vemos. En su desatada furia. Y su cero duda. Al dejarla caer. Y aniquilarla. Para siempre. Hermoso. Como ya se nos fue. La mejor villana. De esta serie animada. Intentaron reemplazarla. Con el casi tan perfecto. General Grievous. El coleccionista de sables. Quien destruye. A casi todos los ejércitos. De Jedi. Que quedaban. Acorralando. A los últimos sobrevivientes. En una trinchera. Donde descubrimos. Que el entrenamiento Jedi. Para conservar la calma. Dibujando mandalas. No sirve para nada. Ya que uno de ellos. No logra aguantar la tensión. Y se va de hocico. A pelear contra la nada. Y con el último Jedi. A punto de ser aniquilado. Termina el primer volumen. De esta serie animada. Llegamos. Al volumen número 2. Este comienza. Con los inútiles. Queriendo detener. Al general Grievous. Pobrecitos. Quienes ya han bajado. Tanto de categoría. Que ahora son muñequitos. De papel. Paper Troopers. Quien lo diría. No pueden hacer nada. Contra él. Así que se ven forzados. A retirarse. Con los pocos sobrevivientes. Que quedan. Incluyendo a la Pulpitos. Casi tan perfecta. Como a Zack. Para muchos. La mejor Jedi. Para mí. Mi primera palpitación. De mi corazón. Por un personaje. En 2D. En un flashback. Vemos a un pequeño Anakin. Quien es mandado por Liam Nielsen. A un bosque. Él solito. ¿Qué es esto Pokémon? Todo era un pensamiento. Del hablamientos. Para decidir. Ante el consejo. Si Anakin debía ser ascendido. A caballero Jedi. O no. Unos están a favor. Y otros en contra. Alegando que nunca le hace caso. A su propio maestro. Pero. Seamos sinceros. Nadie respeta su autoridad. Por lo que deciden. Preparar una prueba final. Para el ascenso de Anakin. Mientras. El mismísimo. Vaga por las calles. Con una mirada de. Vivimos. En una sociedad. Cuando justo. Se encuentra con su amore. Uff. Casi se nos va. Parece que llevaban. Mucho tiempo sin verse. Nuevamente Obi-Wan. Reprimenda a Anakin. Y este le dice. Que lo deje de joder. Porque ya no es. Un querubín. Y que él no es. Liam Nielsen. O sea. Tiene razón. Fue Zeus. El maestro de Batman. Rescató a su hija. De una mafia completa. Con una pura pistola. Y un teléfono. Y a ver. ¿Quién ha sido Obi-Wan? ¿Un criminal genérico. De Ciudad Gótica? Pero como Anakin. Tiene su corazoncito. Y le pide disculpas. Por haberlo ofendido. Y haberle recordado. Su papel. En Aves de Presa. Pero Obi-Wan. Le responde. Que no importa. Ya que más. Que maestro. Y Padawan. Son hermanos. Además. Nadie vio. Aves de Presa. Así que Anakin. Termina siendo. Nombrado. Caballero de la República. Por fin. Durante un ritual. Sobre exagerado. En vez de firmar. Un documento. Que verificara. Su cargo real. Podemos ver como han pasado los años. Desde aquel suceso. Con los nuevos cortes. A la moda de los hermanos Jedi. Quienes con su nuevo poder. Van destruyendo todas las bases enemigas. De los separatistas. Durante una secuencia. De muchos piu piu. Y zoom zoom. Se muestra el crecimiento de Anakin. Y endurecimiento de la guerra. Con literales cicatrices. Que han dejado los combates. En él. Y sus demás compañeros. El desgaste de las fuerzas. Se refleja. Cuando lo único que tienen para comer. Son literales bichos. Repito. Por eso me encanta esta animación. Sin necesidad. De la eterna palabrería. Son capaces de ponerte. En situación. De los hechos. Menos es más. Aunque el desgaste. Al parecer. Está más cargado. Hacia la república. Porque uno. A uno. Van cayendo. Sus planetas aliados. Ante las fuerzas separatistas. Gracias al inconmensurable poder. De Quidius. Por esta misma razón. El conde Duku. Planea dar el golpe final. Ahora que tiene a su enemigo. Contra las cuerdas. Por otro lado. Los Jedi saben esto. Que no resistirán. Mucho tiempo. Más en su guerra. De desgaste. Así que también deciden. Los copiones. Prepararse. Para el golpe final. Un contragolpe. Tal cual. Boxeador desesperado. Con toda la fuerza. Dirigida. Y focalizada. Al origen. De todo este drama. El mismísimo Duku. Aunque Obi-Wan. Se percata. Que hay algo raro. En las misiones. Suicidongas. Que le ha estado. Encomendando. Palpatine. Tal vez. Esta es la verdadera. Razón. Por la cual. Están perdiendo. Y. Ha. Está. En lo correcto. El. Sin autoridad. Porque. Preparense. Preparense. Siéntense. Y respiren hondo. Porque apuesto. Que nadie se imaginó. Que. Palpatine. En verdad. Era el mismísimo Lord Sidious. Jugando a dos bandos. Como senador. Y Darth Sidious. Uuu. Tremendo plot twist. Y Anakin. Es el padre de Luke. Pero aún así. Van a la misión. Encomendada por Palpatine. Donde encuentran. A otro jefe de etapa. Un puerco intergaláctico. Logran exterminarlo. Pero este deceso. Se convierte. En una ofensa suprema. Para sus habitantes. Los navis de Pandora. Con sus mejores jedis. Atrapados. Dooku. Empieza el ataque. Con su armada. En el planeta principal. De la república. Sin embargo. Ellos no contaban. Que aún quedaba disponible. El jedi más roto. De todos los tiempos. El Saitama. Con espada. El Saltos. Desbloqueando. Un nuevo poder. Rotísimo. A su arsenal. El hackeo. Usando la fuerza. Así es. Como se apodera. De una nave. La cual. Utilizará. Como deslizador. Para ir derribando. Una nave enemiga. A la vez. Si no era suficiente. Con su rotísima presencia. Llega la segunda. Roticidad verde. A unir fuerzas. Contra. Las chatarras. Teniendo. A todos sus jedis. Ocupados. El general Gribius. Tiene entrada libre. Para capturar. A Palpatine. Capturarlo. Por suerte. La perfecta. Ahsoka. Estaba ahí. Para su rescate. También estaba. El flautas. Quien con su poder acústico. Es capaz de botarle. El edificio entero. Encima a Gribius. Pero por alguna razón. No deja sordo. A nadie a su lado. Bueno. Son monos. No tienen por qué. Tener sentido. Lamentablemente. Estaban todos rodeados. Y aunque el Gritos. Intenta. Gritonear de nuevo. El no sabía que. Ninguna técnica sirve dos veces contra un caballero del Zodíaco. Por lo cual. Se hace bolita. Y logra superar el sonoro predicamento. La perfecta Ahsoka. Decide quedarse para detener a la armada de robots. Mientras Palpatine. Escapa hacia su búnker de pánico. Pero nada de eso sirve. ¿Por qué se los filetean igual? En ese instante. Palpatine revela su verdadero rostro. Con la retirada de los soldados. La brillante Ahsoka. Se da cuenta de que han perdido. A Palpatine. Él. Ha sido secuestrado. Pero antes de su última huida. El Nick Fury. Logra romperle el esternón a Gribius. Dejándolo todo tuberculosito. Para la venganza de los Sith. Ahora cabe preguntarse. ¿Por qué un robot respira? O peor aún. ¿Por qué no le reemplazan sus partecitas robóticas. Para el tercer episodio? Pues un mago lo hizo. Pero ni el mismísimo Samuel Lin. Puede detenerlos. Y descubre que todos sus aliados han fallado. Lo único que pueden hacer. Es esperar que Goku vuelva de su entrenamiento. Volvemos con nuestros retenidos amigos. En donde nuestro Obi-Wan. Se las da de Google Traductor. Traduciendo la Sidequest. La cual deben aceptar. Para que los Navi. Los dejen ir. El Oscars. Debe ir a derrotar a un viejo enemigo. De los pueblerinos. Mmm. Algo me dice que esta es una prueba encubierta. Que lo hará oficialmente Maestro Jedi. Llegando a una cueva. Donde el sucio creepy de bichos. Le hace ver alucinaciones muy bien animadas. Las cuales cuentan la historia de los Navi. En donde un misterioso héroe. Con una mano artificial. Salva su mundo. Misma mano que tiene él. Aunque la ilusión termina con esa poderosa mano destruyendo al mundo que lo salvó. ¿Será una analogía de que su propio poder terminará consumiéndolo? Tal como sucedió con la ilusión. Nuevamente. Sutileza sin palabrería. Hermoso. Anakin llega al núcleo del mal del planeta. Pero quien lo diría. Se trataba de una de las bases de los separatistas. Umbrella Corporation. En donde se hacían experimentos genéticos. Con todos los guerreros de la galaxia. Para crear el soldado definitivo. El Big Boss. Lamentablemente uno de estos experimentos era un Navi. Sin embargo Anakin. De buen corazón. Corre a su rescate. Pero se da cuenta que aquel Navi. No era el único experimento. Había más de sus amigos. Él no quería lastimar a nadie. Pero para aniquilar pequeños Padawan. Ahí sí que no te tirita el sable. En ese predicamento. El Navi. Ahora mutante. Logra liberarse. Y descubre que aún con su malvavística forma. Aún tienen conciencia. Y están siendo controlados. Por medio de sus armaduras. Así comienza la rebelión. Contra Umbrella. Con Anakin. Comandando a los mutantes. Y asquerosos Navi. Encontrando la fuente de poder de la fábrica. Destruyendo su mismísimo núcleo. Sacrificando nuevamente su humano. Liberando al planeta para siempre. Aunque producto de este suceso. Anakin. Desata su lado más. Oscuro. Aniquilando a cada uno de los científicos de Umbrella. Acto seguido. Los mutantes eligen a su líder. Y se arrancan también sus cibernéticos brazos. El himno de rebelión. Anakin termina su última prueba. Con un sentimiento agridulce. Mientras las familias se reúnen con sus deformes maridos. Con esto Anakin termina su entrenamiento. Justo en ese momento es llamado por el consejo de Jedis. Para que vaya en búsqueda de Palpatine. Apresúrate Goku. Tus amigos te esperan. ¿Podrá Anakin llegar a tiempo? Eso lo veremos en el episodio número 3. La venganza de los Sith. Y así termina la mejor película de Star Wars. Que ha existido nunca. ¿Cómo que no? Tengamos una pelea Jedi en comentarios. Pero no sin antes darle un jugoso like. Si te ha gustado este video. Un comentario. Y tocarme la campanita. Para que sepas cuando suba el siguiente video. Y YouTube no me olvide. Puedes seguirme en mis redes sociales. Abajo en descripción. Y en el comentario fijado. Muchas gracias por ver hasta el final. Y me despido. Adiós. Adiós.